Y si todo fuera azar, el letargo de una estrella, unas luces que se apagan, unos labios que se encuentran. Y si todo fuera azar, una cola de sirena, el sonido de una espada, un atajo en la vereda, tú y yo. Una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos, tú y yo, tú y yo. Media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido, tú y yo, tú y yo. Y si todo fuera azar, el entorno de una puerta, unos ojos que se miran, los escombros de la guerra. Y si todo fuera azar, la ansiedad de los que esperan, un velero a la deriva, unas piernas que se enredan. Tú y yo, una pausa en el camino, lo que guardo en los bolsillos. Tú y yo, tú y yo, media luna sobre el río, un bebé que se ha dormido. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, lo soñado y lo vivido, el recuerdo del olvido. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Uno de los esenciales, venga por acá. Cuando se trata de buenos cantautores. Pedro Guerra. Bienvenido. Español y canario. Oye, contá... Ah, no, vuelve otra vez, otra vez, porque me quedé sin la gana ahorita. Oye, ellos están tratando de tocar Contamíname, por Dios. Esa canción es como tu carta de presentación en el mundo entero. La canción que más se gustó del pasado, o que más se le quedó a la gente por lo revolucionario. Ya hablábamos en el 2019, cuando estuviste aquí. 2019, sí. Para el último concierto. Y yo decía en la presentación que tú eres uno de los esenciales cuando se trata de buenos cantautores. Y te lo tengo que decir para que lo escuches. Porque tú... No solamente tus líricas y tu voz tan dulce, tu poesía, tu compromiso y tu humanidad a la hora de componer, son muy especiales. Pedro Guerra es muy amado en este país porque su primer gran concierto fuera de España fue aquí en República Dominicana. Sí. ¿Hace cuántos años te acuerdas, Pedro? Pues fue en el año 1999, el siglo pasado. El siglo pasado, que es el otro día para mí, por favor, 99, 2009, 2019. Hace 22 años nada más. Pero como canario, como tinerfeño, eres español, pero eres de las Islas Canarias. Y nosotros aquí estuvimos viviendo con la palma, la erupción de este volcán. Y estamos, a veces vemos las imágenes porque lleva un mes arrasando con todo. No, 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 no para. Sigue, eh, se abren bocas nuevas, sigue expulsando lava, siguen evacuando personas. Es la fuerza de la naturaleza que ha decidido... Claro, pero es que las islas son volcánicas. Las islas son volcánicas. Ustedes tienen el Teide, que es el más alto de toda España. Si esto pasara en el Teide sería terrible. Horrible. Dentro de todo, lo decía una especialista el otro día, el volcán que está erupcionando no es un volcán muy grande, es un volcán más bien pequeño, pero claro, eso es una masa de fuego que arrasa con todo. ¿A cuánto queda la palma de Tenerife, por ejemplo? O sea, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo afecta las demás islas y el mar, el ecosistema? Claro, fíjate no tanto el mar, lo que sí afecta es la ceniza, porque el volcán expulsa ceniza y la ceniza al viento la va moviendo. Y por ejemplo en Tenerife, que hay dos aeropuertos, el aeropuerto del norte, por momentos cancelan vuelos, porque el aire, pues viene la ceniza, la nube de ceniza. No, la ceniza no puede entrar a las turbinas porque se puede tirar el avión. Puede tirar el avión, eso escuché yo también el otro día, la ceniza se mete en la turbina del avión, entonces tienen que suspender vuelos. No, es un drama, es un drama, porque hay mucha gente que lo ha perdido todo. Todo. Pedro, hablando de drama, vivimos una época de confinamiento total y en España eso fue una crisis total. Ustedes fueron, creo que del mundo entero, los que estuvieron más tiempo confinados. Pero tú sales con una nueva producción que se llama El viaje. ¿Hacia dónde es ese viaje? Es un viaje de viajes, así me gusta llamarlo a mí. El disco se llama El viaje porque hay una canción que se llama El viaje. Ay, que me encantó. Pero después, en realidad, el propio disco en sí propone un viaje, una escucha que te va llevando por diferentes temáticas y por diferentes influencias musicales. Hay viajes físicos, como el que estoy haciendo yo aquí en República Dominicana, pero luego también hay viajes interiores, hay viajes imaginados. Me gusta pensar que el disco es un viaje con diferentes propuestas para hacer ese viaje, ¿no? Y viajaste, quiero decir, hiciste todas esas canciones, prácticamente todas, salvo una, antes de pandemia, pero las grabaste durante pandemia. Sí, el disco estaba proyectado antes de pandemia y de hecho ya se sabía que iba a titularse El viaje. Si lo hubiera hecho durante la pandemia y lo hubiera titulado El viaje, no hubiera quedado muy bien. Oye, hoy aquí en República Dominicana es el Día Nacional del Poeta. No sé si estaban enteradas. ¿Aquí en República Dominicana? Día Nacional del Poeta. ¿O en el mundo? No, Día Nacional del Poeta. ¿Ah, Nacional? Y bueno, ella acaba de decir tu poesía y demás. Me acabo de enterar. Tú en el 85, cuando te lanzaste, lo hiciste con apoyo de instituciones gubernamentales y demás allá en tu país. ¿Qué crees que en esta época de pandemia tienen que hacer justamente los gubernamentales para apoyar a personas como tú y a otros poetas, cantautores, para que justamente puedan volver a tener el impulso que tenían antes de la pandemia? Hombre, yo creo que hay formas de hacerlo. Por ejemplo, para los artistas que empiezan nuevos, que tocan en salitas muy pequeñas, en locales como Libertad 8 de Madrid, que son locales para 80 personas. Entonces, hombre, podría haber subvenciones para ayudar a los locales o incluso a los teatros. Porque cuando ahora, justo en España, ahora empezamos a, estamos ya al 100%. Pero durante la pandemia, cuando estábamos al 50% era muy difícil trabajar en un teatro. Y no solo para músicos, para técnicos, para personas que trabajan detrás, tal vez, de lo que uno ve. Pero ustedes han abierto bastante más rápido, sobre todo en Madrid, que en muchos otros lugares. Porque yo recuerdo haber estado en diciembre en un teatro, viendo una obra de teatro. Y todo tan bien organizado, con la distancia, con la forma de salir y todo. Pero no dejaron de vivir, salvo por los tres meses y medio que estuvieron encerrados acá. Y al canto, a mí hasta pena me daba, ¿por qué? Bueno, en realidad se creó el hashtag, este, Cultura Segura, ¿no? Bueno, nosotros, digamos que apostábamos por cumplir las medidas. O sea, que demostrar que se podía volver a hacer conciertos y que tomando las medidas de seguridad, los conciertos no iban a ser lugares donde se iban a producir brotes. Y de hecho, hasta donde yo sé, no se produjo ningún brote en un concierto. Nosotros estamos felices de que ya ustedes vuelven, porque son los últimos, fueron los últimos, como decía Camila. Eran los últimos, pero los artistas han tenido siempre recursos. Pero todos los demás que trabajan alrededor de los artistas ha sido realmente muy difícil. Ahora, la pandemia nos ha golpeado a todos de una manera particular, a cada uno. En el caso de nosotros en República Dominicana, hemos perdido a mucha gente querida. Y uno de ellos ha sido el artista Víctor Víctor, Vitico, a quien todos amábamos. Y sobre todo los artistas internacionales tenían una relación sobre los cantautores tan entrañable con Vitico. Y el otro día me escribía Alex Ferreira, que es como mi sobrino. Y me dijo, tía, he sacado esta canción con Pedro Guerrero. Y yo, Pedro, viene a mi programa. Ustedes le han hecho un homenaje a Vitico. Y eso a mí me parece tan hermoso. Y yo quisiera que de fondo, porque se la mandé a Laura, la productora, que de fondo empezáramos a escuchar la canción Así es, ¿verdad? ¿Cuál era la canción? Así es, mi amor. Así es, mi amor. Así es, mi amor. Con Alex Ferreira. En bachata, además. No, no es en bachata, es en bachata. No, no. En bachata es una que he hecho con Pavel. Con Pavel. Con Pavel, que la voy a estrenar mañana. La hicimos durante el confinamiento. Óyela. Vamos a subirla para verla un poco. Mi amor no es bala perdida Mi amor apunta al mismo centro Del corazón y es para herirlo De amor Ay, de amor Ay, de amor De amor Mi amor es una mañanita Que trae las flores y el rocío Y baja desde el azul cielo Para posarse en tu nido De amor, de amor Ay, de amor Ay, de amor De amor Para ti, Sobeida, querida, que sé que todas las noches ves esta noche María Cela Este homenaje tan bello de Pedro y de Alex para tu marido Pedro, ¿qué significa llegar al país y no encontrar a tu amigo, Vitico? Pues es una de las cosas difíciles Bueno, la única difícil de volver a República Dominicana A Vitico lo conocí casualmente en un avión Coincidimos en un avión hace muchos años Luego él me llamó para su disco Bachata entre amigos Hizo una versión de Bachata de debajo del puente Buenísimo Y a partir de ahí iniciamos una amistad Y la verdad es que siempre que he venido a República Dominicana Como poco hemos quedado para comer o para cenar Pero incluso la he venido a conciertos míos Hemos cantado debajo del puente juntos Esta noticia fue, pues... ¿Sigues hablando en presente? ¿Te diste cuenta? ¿Eh? Seguimos hablando en presente Sí, y cuando me llamó Alex hace... Bueno, Alex estuvo en España este verano Que vivió unos años allá en España Sí, y entonces él me dijo Quiero hacer una versión de una canción de Vitico Porque le debo ese homenaje también Y quiero cantarla contigo Y bueno, la canción es preciosa Alex ha hecho una versión... Claro, Alex y yo tenemos muchos puntos en común Como cantautores Y en fin, creo que ha salido coincidiendo con que estoy aquí Bueno, yo mañana... No está Alex, pero la cantaré Porque quiero recordar a Vitico Estoy con Pavel también mañana Pavel, que aquí sí que haremos la bachata Pero nosotros aquí le decimos Pavel No importa, con Pavel La verdad es que veo que todo el mundo le dice Pavel No sé por qué yo siempre digo Pavel Pero tú cantando una bachata Sí, yo le di una letra a Pavel Y le puso música Esto lo hicimos durante el confinamiento Y aprovechando que yo venía Pues hemos pensado que sería bueno estrenar la canción Y él la sacará en un disco suyo Que va a salir pronto, en unos meses Así que sí, es como una especie de bachata, bolero Bueno, ya sabes que los cantautores Tampoco somos excesivamente rigurosos No utilizamos los ritmos Pero ya les ponemos nuestro... No funcionan Pedro, en el último concierto Recuerdo que tú hasta una gripe tenías Pero cantaste solito Ahora el concierto de mañana será con banda Sí ¿Qué disfrutas más? Sinceramente La banda tiene un registro más amplio Cuando uno está solo Pues está centrado en las canciones Pero este disco El viaje Es un disco con mucha instrumentación Es un disco con una producción más elaborada Y para hacerlo sonar en directo La banda es una gran ayuda Bueno, pues hablamos de más cosas Cuando regresemos de la pausa Nuestro querido Raúl también tiene una pregunta muy especial Que tiene que ver con la actualidad Y con tu familia Y ya me la estaba diciendo Prepárate Y también, por supuesto Más detalles de este concierto Y lo escucharemos cantar ¿Qué canción nos vas a cantar para cerrar el programa? El marido de la peluquera Ay, 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 ay Señores, Pedro Guerra Todo un lujazo tenerlo En esta noche María Selá Por segunda vez en exclusiva Andando sus canciones Con el cantautor Español Canario Pedro Guerra No sé si Porque algunos dicen Que son catalanes Que no son españoles Los canarios Tuve que tener problema con eso ¿Verdad que no? Canario y español Sí, sí Pero yo te quería hacer una consulta Porque me encantan los casos de éxito Y claramente tú eres uno de ellos Y siempre creo que las personas exitosas Deben de un poco decirle a los jóvenes Hoy en día cómo lo lograron Tú vienes de una familia De un padre Que fue el primer presidente del Congreso Del Parlamento Del Parlamento Exacto, del Parlamento Allá es Parlamento Aquí es Congreso Vienen, o sea Evidentemente Vienes de un entorno Completamente diferente De donde tú te estás desarrollando Donde te desarrollaste ¿Qué consejo le puedes dar tú A los jóvenes hoy en día Que dicen Yo quiero ser músico Yo quiero ser esto Yo quiero ser aquello Pero que quizás no se atreven A dar ese salto A prepararse A seguirle como tú Que desde la universidad Pues ya empezaste Pues a aprender Todo este tipo de temas De música, escritura y demás ¿Qué consejo les puedes dar? Hombre, es que Ahora es muy difícil Porque la realidad Es muy diferente Hoy en día De cuando yo empecé Y como ha cambiado tanto Estábamos hablando De si se canta Por ejemplo Posibilidad de cantar en televisión Cada vez hay menos Espacio Eso lo hablábamos en la pausa Que en España Ya no se ven los artistas Yo creo que Fundamentalmente Tienes que creer Que creer mucho En lo que haces Y yo creo que Sobre todo Hay que tener paciencia Porque a veces La gente joven Quiere todo ya No tienen paciencia Pedro, tú estabas hablando Sí, todo ahora Esa es la nueva generación Pero tú estabas hablando De cómo ha cambiado La cosa Sobre todo Para la música De cantautor El cantautor Y siempre se lo digo A los que vienen A esta noche María se la tuvo Su época de gloria En los años 80 En los años 90 Y de repente Fue sustituido Por los artistas pop Los que eran Más sensacionales Etcétera Pero siempre Mantuvieron su público fiel Pero en los 80 Y en los 90 Eran como los reyes De la escena Ahora hay Nueva música Música que domina En el mundo entero Nueva tendencia Uno se cree que es en Latinoamérica Bueno, nueva tendencia Está bien Nueva moda O lo que sea Tú sabes a lo que yo me refiero ¿Tú crees que esa Nueva tendencia De la música urbana De todo lo que están oyendo En España Las nuevas generaciones En todas partes del mundo ¿Va a ser algo perdurable? ¿O tú crees que Eso va a pasar? Yo creo que pasará Pasará Puede tardar más años o menos Yo recuerdo En una época Por ejemplo Donde se escuchó Mucho Merengue En España Ay, cuando Juan Luis Claro O sea, quiero decir Que son como Épocas Y ahora está La música urbana El reggaetón El trap Todo esto Se está escuchando mucho Pero bueno Aún así Hay por ejemplo Ahora muchos cantautores En España También muy fuertes María Rosalén Sin ir más lejos Está teniendo mucho éxito En España Que estuvo aquí una vez Entonces Yo creo que Mientras haya Espacio para todos Eso es lo que a mí me gustaría Que de alguna forma No se potencie Solo un estilo musical A mí No me molesta Ningún estilo en concreto Me molesta Que en realidad Marginemos Algunos estilos Para dar más Pedro Tú tienes 25 años Más de carrera Y te has mantenido Más Te has mantenido Mantenido en el gusto No solo de los viejos También de los jóvenes Yo me crié Escuchando tu música Y la sigo escuchando Creo que nadie te ha desplazado Y has mantenido tu esencia Siempre Tu música siempre suena igual Y sigue gustando ¿Cuál es la clave De todo ese tiempo Que has perdurado En el gusto De mucha gente? Bueno, es verdad Que tengo que decir Que aquí en Latinoamérica Se produce mucho más Que en España La transferencia De músicas Entre padres E hijos En España Es más difícil Que los chicos Escuchen la música Que escuchan sus padres Los padres Aquí creo que Eso es más común Sí Pero bueno Yo creo que Hay que Eso es un tema interesante Sí O sea, el que digas Que en España No también O sea, me sorprende Es más difícil Es más difícil Pero bueno En toda América Sí es bastante común Bueno, pues tú vienes Con el viaje Que yo leyendo Veía que decías Que te inspiraste Un poco en Fellini Federico Fellini Este gran director De cine Italiano Que tenía una pesadilla Horrible Que era la catedral Que está ahora En Tú conoces Esa anécdota De Federico Fellini Que cuando llegó A la catedral De Barcelona A la La Sagrada Familia La Sagrada Familia Dijo No, alejenme Esta es la pesadilla Que he tenido Toda la vida Federico Fellini Tenía un deseo De hacer una película Que fuera El viaje Un viaje Y nunca la pudo hacer Y tú te inspiraste En esto Como para darle Una línea Conductual A todas estas canciones Pero tú no solamente Vas a cantar Las canciones del viaje Hay Antes de pasar A algo más Hay una canción En particular Que a mí me llamó La atención Porque es un tema Que cada día va A más Y que le preocupa Cada vez más A la gente Que es el tema Del Alzheimer Tú le haces una canción Dentro de todo ese disco Al Alzheimer Ese es un viaje A la memoria pasada O a la falta de memoria O qué ¿Y por qué? Pues porque Ahí tengo Lo he vivido De Muy de cerca Mi abuela Paterna Por parte de mi padre Mi abuela Murió Con Alzheimer Y por parte de mi madre Hay varios casos En la familia Entonces bueno Eso es una enfermedad Que está ahí Hay mucha gente Que tiene casos cercanos Y es una enfermedad Que no solo afecta A quien la padece Sino que De alguna forma Todo el entorno Afecta más Al entorno Claro Los que tienen que cuidar Los que tienen que acompañar A una persona Que está en un viaje Del Alzheimer Muy extraño Porque es una persona Que está Pero no está Pero no está ¿Tú tienes temor? No Yo no pienso mucho en eso No pienso en mucho Es lo más saludable Pero sí En los genes Desde luego De mi familia Eso está Ok ¿Tú vienes de dónde? ¿Y vas a dónde? A partir Ya empezaste Ya ustedes empezaron A salir De las cuevas Por fin Ese encuentro Con el público Que es tan necesario Para ustedes ¿Vienes de algún país Cantando? ¿O este es el primero De tu nueva gira Por el viaje? No, este es el primer Hicimos dos conciertos De presentación Del viaje En verano En Canarias En Tenerife Y en Las Palmas Y ahora estamos aquí Y lo próximo es Madrid Pero Pedro Siempre piensas aquí Porque el otro también El primer show fue aquí En el 2019 Sí No, es República Dominicana Fue el otro show también En América En América Latina Fue su primer gran consejo ¿Qué es lo que más te gusta Del público dominicano? Hombre Es un público Tremendamente cariñoso Y entregado ¿No? ¿Sabes? Quiere decir Desde que pisas el escenario Ya están ahí Ese de Galilla Encantando Como decimos Sí Sí La verdad que sí ¿En qué otro país O sea ¿En qué otro país Hay esa identificación Por tu música Aquí en América Latina? Costa Rica Es un país Donde trabajamos mucho Últimamente estamos Trabajando mucho En México también Argentina La parte del sur Volvemos a hacer Argentina Chile Uruguay Perú La verdad que trabajamos Bueno y en tus canciones Tienes ritmos De varios países En las nuevas del viaje Sí Porque además Yo tengo una influencia Muy fuerte De la música argentina De la música cubana También Claro que sí Pues vamos a disfrutar Ahora de Una vieja No es de las nuevas Esa primera sí Pero esta es El marido de la peluquera Que mucha gente Puede reconocer Y mañana Viernes En el teatro nacional Las entradas en boletería El concierto de Pedro Guerra Con su banda Gira de El viaje El nuevo disco El disco número 18 En 26 años Que lleva ya Haciendo discos Porque el primero Fue hace 26 años Enhorabuena Que bendición Ya no tiene los rizos Ya no tiene la coleta Pero sigue siendo El mismo Pedro Guerra Que bendición Poder haber durado Tantos años En el gusto del público Y que sean muchos más Muchas gracias Pues adelante El escenario es tuyo Y a ustedes Un beso grande Dios les bendiga Cuídense Vamos a disfrutar De la música Del cantautor Pedro Guerra Adelante De niño bailaban Canciones del morbo El baile venía de adentro Y así se inventaba Los mozos De niño soñaba Olores profundos Las mezclas de espuma Colonia y sudor De unos pechos desnudos Creció con su sueño Y un día le dijo Acabo de verte De ellas que nací Pa' casarme contigo Matilde mi vida Matilde mi estrella Le dijo que si nos casamos Antoine Y bailó para ella Y abrázame fuerte Que no pueda respirar Tengo miedo de que un día Ya no quiera bailar conmigo Nunca más Cariño y ternura Cariño y ternura Colonias y besos Te tengo Me tienes Quisiera morirme Agarrado a tus pechos Y el amor es tan grande Tan sincero y sentido Que un día de lluvia matilde Acabo por tirarse en el río Y abrázame fuerte Que no pueda respirar Tengo miedo de que un día Ya no quiera bailar conmigo Nunca más Gracias Gracias